Bueno, y la pregunta es qué diferencia hubo o qué diferencia hay de estos bonos actuales a los de antes del primero de mayo. Esa es la verdadera pregunta que vamos a hacer en este momento, Fabián. ¿Por qué les digo esto? Porque vuelve a pasar exactamente lo mismo. El famoso bono de Nicolás, sus famosos bonos, todo su cuento fantástico, hoy en día representan absolutamente nada. No hay ninguna diferencia. Beneficiarios de los bonos que otorga el régimen afirman que el ajuste es insuficiente y que están pasando la situación igual que antes. Que no ha habido ningún cambio. ¿Y usted qué está y opina? Beneficiarios de los bonos que entrega el régimen de Nicolás a través del carnet de la patria. De ellos rechazaron los ajustes realizados en los montos el pasado jueves primero de junio, los cuales consideraron insuficientes. Ya que es más que evidente y es de reconocer que cada vez el bolívar pierde más y más valor gracias a la excelente gestión de Nicolás Maduro. Para una familia en Bolívar no alcanza. Vaya ajustes, ajustando la miseria. Qué tristeza con esos bonos. Y eso alcanza para qué? Miseria. Fueron algunos de los comentarios que he expresado a través de las redes sociales. Vaya ajuste, sin duda que sí. Un ajuste que sólo alcanza para recordarle al pueblo venezolano que Nicolás es un dicta y que hace lo que quiera cuando lo quiere. Que no escucha la voz del pueblo. No es un presidente obrero, es todo lo contrario a un obrero. Para que lo veamos desde ese punto de vista. Qué tristeza. Son cada uno de esos bonos que sólo representan más pobreza en el pueblo venezolano. Eso alcanza para uno o dos días. Eso está pasando. Por otro lado, también se escuchaba que debería ser en dólares, no en bolívares. Estos bonos protectores, ya que un cartón de huevos está sobre los 160 bolívares para una familia. En bolívares no alcanza. Ajustes de miseria. Repito. Ajustes de miseria. Por otro lado, también hubo quienes aprovecharon la oportunidad para decir, reclamar que desde hace meses no reciben los bonos para consultar cómo comenzar a percibir algunos de los beneficios que de beneficio no tiene absolutamente nada. Varios personajes en las redes sociales, y vamos a leer esto y escucharlos. Buenas tardes, soy licenciada. Y tengo pequeñas circunstancias que solventar en la casa. Quisiera saber si hay la posibilidad de poder gestionar para que puedan llegar estos bonos. Yo sé que hay gente que aún espera estos bonos porque es la migaja, la miseria que regala el dicta de Miraflores y así los tiene, a través de las cuentas fueron detallados los nuevos montos que reciben las personas suscritas al sistema fallido de ellos, de la patria, en diferentes categorías. Bono o hogar de la patria. Cuando son seis integrantes, reciben 237,60 bolívares. Ahora, ¿sabes qué es triste que esto es para un mes? Calcúlalo al precio del dólar del banco central de ellos. Lo impresionante es que para una familia de un integrante solo le entregan 63,40. No llega ni a dos dólares y medio. Van desde la mayoría de seis integrantes con 237,60 hasta un integrante con 63,40. Es que ni un integrante le alcanzaría con 237. Ustedes entienden cómo funciona y usted opine. Porque los bonos de escolaridad de economía familiar de 72 subieron a 79. Para las madres de 144 subió a 158. Y el del bono José Gregorio Hernández subió de 108 a 118. ¿Qué alcanza? En medio de la difícil crisis económica que viven nuestros países, nuestro país que cuenta con los ingresos que perciben a través del sistema para completar el diario mínimo. Porque es que si salen a trabajar en un ente del Estado, su pago le alcanza para una semana más los bonos, dos días más. O sea, en total siete días les alcanzará. Porque es que el sueldo mínimo se mantiene en cinco dólares. Ni sube ni baja de ahí, hasta el momento. Entretanto, una familia venezolana necesita mínimo para medio comer, como para pasar el mes normal. O sea, normal es lo básico. Con 292 dólares para adquirir la canasta alimentaria según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas OVF. Vuelvo y repito. ¿Qué práctico para estos señores hacer lo que hacen? ¿Qué práctico para estos señores seguir mintiéndole al pueblo, diciendo que es culpa de la sanción, mientras estos señores siguen manteniéndose y pasándola bueno y disfrutando y paseando? Bueno, pero como les digo, esto es hecho en socialismo, esto es hecho en revolución, porque es una revolución constante y un saque y saque del eradio público. Y eso, eso es noticia, esos son los comentarios de la gente. Ese fue el espacio de comentarios. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se une este llamado a libertad. Si estás aquí es porque quieres oír la frase del momento, la frase del día que siempre te comparto, y es que no importa las veces que tengas que caer, importa las veces que te tienes que levantar, no importa las veces que tengas que llorar, importa las veces que te sequen las lágrimas y decidas levantarte y seguir. No importa cuántas veces haya tocado, lo que importa es cuántas veces lo has logrado y lo vas a lograr. Recuerda siempre eso. Nunca olvides que fuiste llamada, fuiste llamado para grandes cosas y que esta es la oportunidad para alcanzarlas y para lograrlas. Gracias por compartir, por multiplicar y por extender. Y como siempre te digo, me dejas un buen comentario, te suscribes y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.